Alguien ya está en Ciudad de México... Igual me veis un poco cambiado, parezco que voy disfrazado de gringo, pero es para que no me reconozca la gente. A ver, a ver, a ver, que mañana meet and greet y al siguiente... Sous. Yo que quería aprovechar que estaba en Ciudad de México para tomarme unos buenos taquitos y Trollino coge y dice, no, 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 vamos a un restaurante argentino, a un restaurante argentino, pero no os lo perdáis porque encima va, y en vez de pedirse algo argentino se pide un pollo, un pollo asado se ha pedido, con patatas españolas. Ni cuatro días puedes salir de casa. Bueno, estamos ya en los platós, nos han confirmado que es en vivo. Hay nervios porque al final tienen que cantemos chocolate con almendras, que yo no lo tengo preparado, creo que en cantar no voy a cantar, pero sí que veo una coreografía con los personajes de la obra, y están practicando porque claro, no había nada practicado para esto, y va a ser todo en directo, a ver cómo sale. Mirad que guay, ya me han dado los gafetes para el show, para poder entrar a mi propio show. Bueno, este es el de la televisión. ¿Por qué guay? Estamos aquí en el plató ya, tenemos a los personajes haciendo sus prácticas, a ver qué tal, porque vamos a salir en directo. Pues Ale, entrevista en televisión en vivo terminada, todo ha ido bien, ha sido muy rápido, y ahora nos vamos volando para los meet and greets, porque si no nos llegamos a tiempo, que hay que ver a la gente. Madre mía, aquí cada vez montan algo distinto. O sea, mirad ahora lo que tiene aquí montado. Cuando hemos venido, estaban vendiendo helados y fruta, y ahora tienen aquí un wipeout, que se están haciendo. Bueno, pues aquí estamos ya preparados, van a empezar a pasar ya los fans, vamos a algo de retrasados. Debe decir que yo llegué aquí puntual, ha sido cosa de que ha habido plas para poder la luz y la música. Pero bueno, estamos ya listos, vamos a darle un protocolo. Gente, al final sí tenemos un puestecillo de mercha, justo aquí enfrente del teatro. Bueno, pues hemos terminado los meet and greets, ha sido un poco estresante, porque hemos empezado tarde, lento. Y yo tenía un descanso, además programado de una hora o dos horas para comer, y resulta que, como íbamos lentos, digo, no pasa nada, no descanso, no como. Y cuando terminamos, digo, bueno, hemos terminado antes de la hora. Y resulta que no, que eso era la mitad, y luego venían los del segundo grupo, que como los había retrasado, llevaban todavía más tarde. Y claro, ya no cerraba, y buah, 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 pero bueno, al final todo el mundo se era muy contento, todo el mundo con sus firmitas. Me han dado un montón de regalos, me han dado aquí en una Lucky Block, que no sé qué habrá. Me han dado un Pikachu Mike, me han dado, me han dado de todo, o sea, esto es una locura. No sé, y esto que aún no son los shows, me preocupa ver cómo me lo voy a llevar todo para casa, porque después de México tenemos que ir a Argentina, y vamos a ver como, es que todavía me quedan, a lo mejor, ocho aviones por tomar, entre que voy para Argentina, a otros sitios de vacaciones, qué locura, pero bueno, me lo he pasado genial, y con muchas ganas de mañana empezar con los shows. Pero mirad mi camerino, qué bien me cuidan, cómo saben lo que a mí me gusta. O sea, tengo zumitos, dulces de aquí de México, pastitas, chocolate, bebidas... Nada, estoy fastidiando, en realidad mi camerino está aquí. Mi camerino no tiene nada, no tiene nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no has decorado? Ahora tengo dibujado, que me han dado de entrada. No tengo nada. ¿Por qué? Bueno, tengo un baño. Esto es una previa para que veáis cómo me ha llegado todo. Ahora lo ordeno y lo dejo bonito, no creáis que lo voy a dejar aquí tirado en el suelo, antes de que me funen, que os conozco redes sociales. Bueno, acabamos de terminar el primer pase, una locura, el público es súper entregado, súper participativo y bueno, ya tengo... Ahora tengo un problema, perdonad por estar así en el suelo, vale, pero es que ahora lo hemos metido todo en unas bolsas, pero la bolsa la llevan para traer más. Y bueno, ya casi no cabe en el camerino y quedan todavía las funciones, mañana a las 3. Luego intentaré grabar lo que pueda, también voy a intentar empacar todo como pueda, llegar a lo que sea al hotel, intentaré grabar un vídeo, intentaré hacer lo que sea, para apoyarme todo lo que pueda, pero ten en cuenta que voy a pasar, antes de irme a la casita, voy a estar por Brasil, dos lugares de Argentina, Buenos Aires, allí haré más funciones y claro, va a ser un posible llevarme todo, 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 pero bueno, voy a decir lo que pueda y de verdad que agradezco todo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, está bien Pinky, café de Robin, ya me ha ayudado a ordenarlo todo. ¿Y por qué chingados hay un, me han traído un cazocillo? ¡Un cazocillo, qué asco! ¡No me deis, no me deis cazocillos! Bueno, pues ya hemos metido todos los regalos que me han traído hoy en bolsa de basura, ahora mismo los tiramos fuera. ¡No! ¡No lo crean! Esto nos llevamos ahora al hotel y lo miramos todo. Espera, espera, falta un regalo. Ah, falta, ¿qué? Este es especial para ti. Mi mejor suscriptor todavía tiene un regalo para mí. Especial para ti. Pues si no hubiese suficientes ya. No, no, este es mejor que todos. A ver. Cofre. Ah, es esto. Es el mejor que digo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el año está a la mitad ya, no va a acabar. No, ¿y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que yo tengo el mío, pa. ¿Y qué? ¿Este me lo veo toda la vida? ¿Y qué te pongo? Siempre tuyo, papi. Siempre tuyo, papi. Siempre tuyo, papi. Bueno, pues dentro de media hora vamos a empezar ya la última sesión de Mike Crack, que es el programa secreto en Ciudad de México. La verdad es que voy a echar de menos a hacer esto en esta ciudad porque hay gente súper simpática. Y bueno, me han regalado un montonazo de cosas, dibujazos, muchísimas cartas. Hoy han llegado muchas cartas. Y luego hay cosas que me han llamado mucha atención, por ejemplo, este Mike Facherito de peluche. No sé, estas cosas que nunca se había visto, molan mucho. Me han regalado un colocante de una estrella maldita. Ya le doy un vídeo enseñando todo, pero también me llama mucha atención esto que digo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y pensaba que iba a poner aquí. Porque ahora empiezo a leer y digo... Claro, digo, soy. Pensaba que iba a poner al tónico, pero no. No soy tu fan. Y digo, mira, mira esto. Claro. ¿Por qué? Entonces, lo que quiero decir. No tiréis cosas al escenario que no queráis perder porque no sabéis dónde va a acabar. ¿Vale? Controlar esas ansias vivas. O sea, ayer recibí, por ejemplo, un No te comas este libro completamente hecho, enorme. O sea, que estaba guapísimo. Y claro, yo no sabía si ese No te comas este libro... ¡Hola! Hay un fan por ahí por el pasillo. No sabía si el libro lo habían... ¡Ay! Se me ha ido el salto al cielo. Claro, siempre tuve la duda de si habían completado el libro. Y era como, toma Mike, mira todo lo que he hecho en el libro. No te comas este libro. Mira, los dibujos que he hecho, el arte y tal. O si era, Mike, firmámelo. Y bueno, y el libro ahora es mío. Estoy tramo, gente. Ya no me puedo fiar de nada ni de nadie. Estoy aquí organizando las cosas para enseñarles un vídeo, ¿vale? Y entonces estoy abriendo las cajas y todo para ver qué hay. Y digo, ostras, galletitas. Total, te la pruebo, tal. ¡Mmm! Está bueno, salga galleta. Cierro y leo. Son gusanos en una galleta. Pero vamos a ver, ¿cómo que gusanos? He comido gusanos y lo peor es que me han gustado. Estoy traumado. Esto es increíble, gente. Me he levantado a las 6 de la mañana y después está clasificando durante horas. Finalmente he conseguido ordenar todo lo que me habéis traído. Tenemos por aquí un montonazo de dibujos que están todos increíbles. Y bueno, pancartas. ¿Qué más tenemos? Bueno, todas las cartas. No puedo leer todas, ¿vale? Pero bueno, poquito a poco. Desde luego, lectura no me va a faltar en el viaje. Un montonazo de dulces mexicanos y montañas de chocolate. Las manualidades. Es que esto es brutal. Y por último, pues todos los juguetes que para la gente supongo que eran especiales y que me han querido dar. Y bueno, hay libros que no sé si me los han dado para que los he quedado y me los he quedado o si eran para que me los quede yo porque eran especiales para ellos. De verdad, muchas gracias a todos por el apoyo. Ahora haré un vídeo así rapidito pues reaccionando a lo que me habéis dado, a juguetes y todo esto de dibujitos, cartas. Y bueno, de verdad, gracias por todo. Y ahora iremos para Buenos Aires para repetir esta experiencia que va a ser genial. Tenemos aquí una de las siete maravillas del mundo natural. Solo por detrás de... Ah, increíble. Estáis viendo ahora mismo a dos de las siete maravillas del mundo natural mirándose fijamente. ¡Ah! ¿Qué te creías? ¡Que te estaba mirando a ti! ¡No, hombre! ¡Estás mirando la catarata que la tengo justo enfrente! ¡No manches! ¡Mira! ¡Ahí estoy! ¡Cuidado del obelisco! ¡Estoy ahí! Después por aquí tenemos lo que son las manualidades y así a destacar algo que me ha gustado mucho. Ah bueno, por cierto, algunas cosas no han llegado muy bien. O sea... ¿Qué te pasó Mike? ¿Qué te pacho? Se aplastó en el viaje. ¡No! Pero me ha molado mucho que me han regalado unas tazas de mate personalizadas. Aún no he probado el mate, ¿vale? O sea, aún me queda probarlo. Pero bueno, sin duda cuando lo haga lo voy a hacer en uno de estos. Me voy a comprar las yerbas y ahí lo haré. Y todo muy chulo, muy bonito, muy bien presentado. Tenemos por aquí también una montaña de cartas que ahora mismo me las voy a leer. Porque esto no me lo puedo llevar todo. Entonces las cartas es lo más fácil porque lo lees y ahí ya te lo quedas en la cabecita y respondes lo que se pueda. Y también, bueno, algunas notas así muy... Estas te llegan al corazón. May, te quiero. Viajé mil kilómetros para conocerte y me hiciste muy feliz. ¡Ay, qué bonito! Desde Córdoba, que vienen a Buenos Aires. Es que además creo que tiene todas las canciones. O sea, Pikachu May, Diamantito... Yo qué sé. Hasta la última, que es Toma tu martillo. Que está... O no está. No sé, si alguien ve la de Toma tu martillo que me lo deje por los comentarios. A lo mejor no está. Y ya por último tenemos lo que son todas las pancartas que llevaban los fans en el teatro. Con mensajes, algunos muy originales y profundos. Tipo, Maycrack, amo tus videos como vos el chocolate. O este que me ha gustado mucho porque es reciclado en la letra de mi canción para devolvermela, ¿no? Tú creaste mi mundo y lo llenaste de jamón. Es como... ¡Ay, qué bonito! Y también, por otro lado, tenemos todos los dibujazos que me hacen muchísima ilusión recibirlos porque detrás de cada uno de ellos hay una persona que ha estado un tiempo pensando en mí, esforzándose para hacerme algo bonito y que yo lo reciba. Y me parece muy hermoso. Y bueno, hay un montonazo de dibujos adebajo de estos. Pues hay otros que lamentablemente pues no caben en la cama. Entonces no puedo enseñarlos todos, todos. Pero bueno, que los he visto todos, me han encantado. Este me ha parecido muy original porque es como un resumen de todas mis canciones. Entonces es como que tiene toda la trayectoria. Y me mola mucho. Mirad qué preciosidad. Bueno, la cámara apenas se nota, pero es que esas paredes tienen igual... 40 metros de altura. De hielo puro. Que se va... Escrebajando. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡El dogtuntor! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! He recibido varios dibujos de Navidad y bastantes. Y me mola porque algunos los reconozco de cuando los recibimos, ¿no? Para hacer el vídeo del especial de Navidad. Este me acuerdo mucho. De hecho, creo que este sale. Y este también. Estoy seguro que sale en el vídeo como dibujo grande. Y esto me ha molado mucho. Hemos recibido varios de estos. Pero es que este es fiel al original. Entonces esto mola porque es como... Trolli. Mike. ¡Uy, qué lindo! Nunca... Con el mismo estilo igual. Es para hacer un dibujo mío. Está genial. ¡Ah, ah, ah! Bueno... No puedo ya ni dejar de hablar de este dibujo. O sea, esto la verdad... Es precioso. Se han juntado cuatro artistas. Cuatro fans y han hecho esto. Es una maravilla. Se acabó el barco privado. ¡Ah, Chigüeña! Otro día sin dormir. Sin dormir. Sin dormir. Sin dormir. He dicho... Voy a salir a cubierta, que está muy bonito el glaciar. Y me deja el abrigo dentro y me estoy muriendo de frío. No, tú me estropeas a mí la historia. No, no, no. Es grande. ¡Ostras! 130 metros de altura. Esto es un edificio de como 30 plantas. Ojalá. Bueno, hoy es nuestro último día en Argentina. Hemos madrugado muchísimo porque vamos a hacer una ruta a pie por el glaciar. Ahora mismo estamos aproximando ahí hacia nuestro destino. Vamos a desembarcar por ahí. Y a ver qué tal. Seguro que es algo increíble y complicado. Y mucho frío. Bueno, pues ya nos vamos acercando al glaciar y algo que nos enseña lo grande que es, algo que te puede hacer una idea de qué tan grande es, es que hay gente por ahí subida. Y ahora mismo, bueno, es posible que os veáis. Que os enfoquemos por aquí, ¿vale? Nivel difícil. Ahora mismo no los veo ni yo. Nivel medio. Mira, por ahí se empiezan a destiquir las cabezas. Y a nivel fácil. Es que es enorme. O sea, tan grande que yo que sé, una grieta de estas podría caber un autobús de dos plantas o yo que sé. Es enorme. Aquí se está preparando otro lino para la aventura. Le han puesto pinchos en los pies. Estoy muy preparado. Es muy ridículo. Bueno, y aquí vamos. Vamos a pisar el glaciar por primera vez. Ay, ya me puedo ir. Pues aquí estamos. La verdad está muy bonito. Y bueno, estén muy bien cuidados porque siempre que hay una grieta o algo la tienen completamente tapada para que no nos caigamos. Pero es que está todo lleno de agujeritos. Qué azul tan bonito. Dicen que el azul se ve así porque está muy compactada la nieve. Y la única luz que es capaz de salir hacia afuera es la luz azul y la luz violeta. A ver, pues se ve guapos. La hacemos. Una excursión de niños, todos en fila. Llegas. Llegas. Llega el momento. Brindemos con glaciar. Con glaciar. Con glaciar. Con glaciar. Sí, sí. Tu salud. A que te lo come de verdad. Por aquí hemos pisado. ¡Qué asco! Ha rechatado mi gran... Ha rechatado mi granización con... Pero que tiene bacterias. Me brindis con glaciar. ¿De hace 100 años? Están ya viejas. Me he brindado. Están jubiladas. Ya me infectan. Me he brindado. Me has comido. No, mañana cuando te pongan mal... ¡Hala, que pota!